...un incompetente miembro del politburo, erradamente dio la impresión de que el muro se abriría de inmediato. Su horror fue fatal. Hoy, hemos decidido introducir medidas que permitan que todo ciudadano de la RDA pueda salir a la República Federal en cualquier cruce fronterizo. Pero, debido al malentendido con Chavosky durante la conferencia de prensa, las masas se dirigieron al muro. De repente había masas que querían ir hacia el oeste y prácticamente arrasaron con el muro. Esa noche, la mayoría de los ciudadanos de Alemania Oriental vio el oeste a través de la televisión. Roland Jan fue un periodista que pugnó abiertamente por la libertad de los presos políticos. Calificado como un enemigo del Estado, se convirtió en el primer alemán oriental en ser expulsado del país y separado de su familia. En la noche en que se abrió el muro, fui designado como periodista de la estación y tuve la fortuna de comentar sobre las primeras imágenes de la apertura del muro en televisión. Luego de la transmisión, me dirigía al este, iba del oeste al este, pero en realidad iba a casa. A casa con Jenna y con mis padres y donde estaba mi hogar. Sabían que vendría, habían visto las imágenes de la apertura del muro en televisión y por supuesto sabían que su hijo volvería a casa. Pero pronto después de que las cámaras de televisión se apagaron, la realidad volvió. A la mañana siguiente, después de que el muro cayó, cuando mi novio y yo despertamos en nuestro pequeño apartamento en la ciudad, estábamos bastante tristes. Toda la euforia de la noche anterior se había evaporado. Porque lo que había pasado fue que todas las buenas personas de Berlín Oriental y de Alemania Oriental habían ido a conseguir sus 100 marcos alemanes como dinero de bienvenida para darse un festín de bananas y conseguir su lata de Coca-Cola. Y ya no les importaba la política. No sabíamos qué traería el futuro. Alemania Oriental entró en declive y la recesión provocó un desempleo masivo mientras que el oeste experimentaba una suerte de crecimiento. De pronto notabas que no eras tan eficiente como en el oeste. Los cargos de liderazgo estaban cubiertos por personas del oeste. Y repentinamente emergió la sensación de que eras un ciudadano de segunda clase. Muchos hablaban sobre colonización. Que el oeste estaba siendo colonizado. Porque todo se estaba adecuando a los estándares occidentales. Por supuesto los medios occidentales retrataban algo distinto. La historia siempre es la historia de los vencedores. Y retrataban todo el proceso de la caída del muro y de la reunificación como un proceso de liberación. Cuando en realidad solo era el proceso de un país controlando a otro.